Están conectados, únase a nosotros, hay un espíritu de adoración hermoso No lo vamos a cortar, así que si estás en casa, levanta tu mano allá y únete a tu familia Bienvenidos a la gloria postrera, este ministerio ha transicionado a algo nuevo Si estás en casa, aquí se siente la presencia visible, pon un teléfono a un lado, cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo Y adoremos todo, el liderazgo levanta su mano, vienes en fuego de este fin de semana La adoración tiene que estar viva Eres tú, gloria, gloria, yo te doy Jesús, eres tú, lindo, lindo, eres tú Gloria, 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 yo te doy Gracias a Dios Si quieres arruñarte, si quieres arruñarte, mostrarte, vengas a nadie a hacerlo Pero no te quiero viendo alrededor a nadie Con tus ojos cerrados, enfocados en Dios Arriba esas manos, los que están atrás Tomemos esas manos Arriba Yo solo quiero verte a ti 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 Todos los que están conectados Permanezca conectado Dios quiere honra en este día Levanta tu voz Yo solo quiero verte a ti Solo a ti, solo a ti Jesús Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Solo quiero ver tu cara a Jesús Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Cierra tus ojos Levanta tu mano Yo solo quiero verte a ti 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 Solo quieres verte a mí Me llevas delante del rojo Cuesta tu belleza Yo quiero ver tu cruzón Me llevas delante del rojo Cuesta tu belleza Yo quiero ver tu cruzón Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti No escucho la iglesia Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Y una vez más Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Si yo la la ve Yo solo quiero verte a ti No he amado mi tesoro fuera de ti Nada deseo sin ti Si te tengo a ti No he amado mi tesoro fuera de ti Nada deseo sin ti Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado mi tesoro fuera de ti Nada deseo sin ti Cristo Jesús Ya sabe que la presencia de Dios está acá Bienvenidos a la gloria postrera Señor me habló a las nueve de la mañana Y me dijo este domingo quiero adoración Quiero honra Hemos transicionado a una cosa nueva No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar Donde tú estás No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar Donde tú estás Una vez más No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar Donde tú estás Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado mi tesoro Fuera de ti Nada deseo sin ti Su presencia está acá Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado mi tesoro Fuera de ti Nada deseo sin ti Todo ojo se cierra Toda mano se levanta Dios pidió adoración Dijo En esta gloria postrera El arca de Dios Fue traída al templo El arca entró este fin de semana Un sonido nuevo Una presencia fresca nueva Si usted no estuvo acá Usted no sabe lo que estamos hablando Pero no sé qué día atrás Entre adorarle Y que la vas Levanta tu voz El mundo del espíritu Es activado por palabras Todos los servidores adoran Ujieres adoran Todos los adoran Adoren, adoren, adoren Dios me dijo Hoy quiero adoración Hoy mueve tu brazo Tus manos Y a los Los que están en casa Hay 34 mil conexiones Llame a alguien más Llame a alguien más Para que se conecte Aquí está su presencia Su presencia Si quieres arrodillarte Si quieres quedarte parado Lo que el espíritu te ponga Estamos en una nueva era Estamos en una nueva dimensión Estamos en una nueva gloria Así que lo que quieras hacer Si quieres danzar Con los danzarinas Ahí oiga Están pensando Mirarás Ushers Just want to go back But the dancers stay here Eres mi plenitud Eres mi plenitud Cristo Jesús Alto Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 Mi thou No sé dónde estuviera Si a mí no te tuviera No me sorprendiera Si no viera conocida No me sorprendiera No me sorprendiera A Dios que me amara No sé dónde estuviera Si a mí no te tuviera Si no viera conocida No sé A Dios que me ama Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Yo te amo, yo te amo No hay nadie como tú Señor Jesús A Dios 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 No, 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 no Su presencia está acá Todo ojo se cierra Aquí en este altar Se siente Cuando la presencia de una persona entra O cuando una persona entró a su casa Usted lo primero que hace es la bienvenida Quiero que usted levante sus brazos Y dígale Señor Bienvenida a tu presencia Bienvenida a tu presencia Los que están allá en las casas Aquí hay una presencia visible, tangible Cuando la presencia viene Viene con un propósito Nunca viene por venir Yo quiero que usted Ahí donde está Haga lo que sienta Si quiere tirarse al piso Si quiere llorar Bienvenidos a la gloria postrera Es un nuevo sonido Pero no se puede quedar sentado Angie Quiero hija que le ministres Cántale a la gente que está viendo Cuántas conexiones hay Cántale Y ministrale Su amor no tiene final Él te ama Él te ama Los brazos de papá Están abiertos Corre tu papá Corre tu papá El amor está creyendo Su amor Su amor está cayendo Sobre ti No puedo sentir No puedo sentir No puedo sentir Tú todavía tienes mucho tiempo Tú todavía tienes mucho tiempo Levántate y desvanece Corre a tu papá Corre tu papá ¡Si es que no puedo sentir Sobre todo No puedo sentir Cierre sus ojos ahí donde está Cuando la presencia de Dios viene Viene con un propósito Y aquí dentro del templo Le voy a pedir a los efesios Y los ministros solamente Van a hacer algo Mientras tanto quiero llamar en este día El Espíritu de Dios me habla De mujeres, mujeres Mujeres que están pasando por momentos difíciles Mujeres que están luchando con ansiedad Con depresión Mujeres que están luchando con ansiedad Con depresión Mujeres que están luchando con problemas Aún de suicidio Mujeres que tienen problemas de enfermedad En sus órganos femeninos Si usted está aquí Mujer Ven aquí adelante La presencia está acá Ven a recibir directo de la presencia Ven Ven Pueden mover los pasillos Para que no interrumpan ahí por favor Levanten sus manos No me toque la gente por favor Deje que Dios toque Deje que Dios toque Levanten tu manito Aleluya Ustedes los que ministran Levanten su mano Y no me van a tocar Solo van a desatar la presencia sobre ellos Después le dan el amor Le ministran el amor No, todavía no Levanten todas las mujeres que están acá Necesito las mujeres ancianas Que vengan ayúdenme por favor Mujeres ancianas Ancianas de la iglesia Ayúdenme Ancianas ayúdenme por favor Hijo Vengan ustedes ayúdenme Ayúdenme Cuando la presencia viene Viene para algo No solo para sentirse rico Pueden mover esa cámara ya rápido Una cámara ya para que Para que el pueblo pueda Mire, mire Ya están Empiece a desatar la presencia Ujieres, escuderos ayudando Ministro, mujeres ayúdenme Ayúdenme Hay mucha mujer llorando El Señor también me habla De mujeres abusadas Aquí hay mujeres abusadas Física, emocionalmente Y con la voz Ministra 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 Desate la presencia Desate Go Vaya Go Vaya Deja que la mujer Where's your wife? Híjela Ayúdenme Híjela Híjela Mujeres intercesoras Vengan a ayudarme Mujeres intercesoras Vengan a ayudarme A ministrar a las mujeres Hay mujeres abusadas Enfermas en su cuerpo Los hombres apoyen en oración Híjela Lita calabaza Y calabaza Calabaza Hombres ayuden A organizar a las mujeres Empiece a desatar La presencia de Dios Sobre ellas Diáconos Mujeres Diaconisas Ayúdenme Por favor Por favor Y eres Suelte 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 esa presencia Ministra El amor de Dios Y la presencia De Dios La presencia Le sana Le sana Mira como llora Y te acabrabas De que te acabrabas Where's Profeta Erika Where's Profeta Erika Alguien diga Levante su mano usted Angie There's still People Hay muchas Personas todavía Mirando Específico Can you hear me? Can you hear me now? Specifically There's some Specific cases Of women That are depressed That are lonely Minister to them Minister And release What you hear There's women For example There's a woman That is watching That you've been Bleeding And you've been Suffering and struggling Even That tried to commit Suicide three times And the Lord Is touching your body And your mind I see that There's a lot of women In depression Sing Whatever you want To say Release it Sing it And release it Minister You can Vaya la siguiente Aquí no hay Ninguno Where's Pastor Michael El amor de Dios Está cayendo Sobre ti Yo lo puedo sentir Su amor está cayendo Él no has olvidado de ti Él está ahí Él está ahí Él está ahí Él es fiel Y Él es bueno Y tu amor Es sobrenatural No tiene compisión No tiene final No tiene compisión 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 Y tu amor no tiene condición Nada se puede comparar Con ese gran amor que dice a tu amor Aleluya, Dios quiere la oración Nada se puede comparar A ese gran amor que dice a tu amor Póngase de pie y levante su voz Y estás diciendo Señor yo necesito una palabra de ti Siento una compasión y un amor de Dios para ti Y Él escucha tu clamor, tú dices Señor estoy cansada Señor necesito fuerza, Señor necesito una palabra tuya Y este es el día que Él te dice Y el Señor acaba de entrar a esa sala y te está abrazando Te está amando, te está diciendo hija yo estoy contigo Estás pasando por una tristeza Es como que depresión ha querido entrar a tu corazón Pero el Padre dice Hija toda tristeza se va de tu vida Toda tristeza se va de tu vida Yo te amo No estás sola dice el Señor Levanta y adóralo Ahorita te veo sentada en el sofá Dice el Señor levántate, levántate, levántate Alta tus manos como una acción de vida Como una acción de vida Dice el Señor También veo una jovencita Creo que estás en Venezuela Y dice Señor necesito una respuesta Por mucho tiempo te has sentido estancada Pero dice el Señor Hija la respuesta es sí Has tenido que tomar una decisión Lo hago o no lo hago Hay mucha confusión Pero el Señor dice Hija sí Esa puerta la abrí yo Esa puerta la abrí yo Y voy contigo de la mano Ve que voy contigo de la mano Ahora siento muchas mujeres Que han tenido problemas Veo como un sis En los ovarios y en el seno Ahora ponte la mano Donde tienes ese crecimiento Ese sis Ponte la mano Porque Dios te va a sanar en esta mañana Señor declaramos En el nombre poderoso de Jesús Que toda enfermedad Que todo el ataque del enemigo Señor el viento de cada mujer Lo rompo en el nombre de Jesús Esta mañana es la mañana de tu sanidad Aún siento dolores de cabeza Ahí siento que hay gente Que está con dolores de espalda Dolores de cabeza Dolores de cuerpo Pero se va Se va Se va en el nombre de Jesús Veo una señora Que tiene problemas de riñones En este mismo momento Dios está poniendo su mano En esos riñones Y dice eres sana hija Eres sana en el nombre de Jesús Ahora mismo Aún siento jóvenes mujeres Que han pensado en quitarse la vida Veo mujeres que han dicho No tengo propósito No sé qué hacer Y Dios en esta tarde En esta mañana te dice Hija yo te di la vida No te la puedes quitar Y porque yo te he detestido Del vientre de tu madre Y te bendigo Y estoy contigo Y en esta mañana Todo espíritu de depresión De suicidio De muerte Se ve en el nombre poderoso de Jesús Aún ve a una pastora Que estás viendo Y te veo triste Como que todo ha ido mal Pastora Hoy el Señor te dice No te rindas Ese llamado que comencé Lo terminaré Dice el Señor Señor te damos toda la gloria Y mujer Levante tu mano Y adóralo Y dile Señor Dame de ti Lléname de tu presencia En el nombre poderoso De Jesús Te bendigo Amén Y amén Gloria Gloria ¿Dónde está Gloria? Voltaje Gloria Voltaje Usa Caramba Trájela por favor Gloria Gloria Que alguien más ore Por esa persona Crece ahora Por esa persona Cuarenta y ocho mil personas Enconectadas Hay gente que Piérdase en el espíritu Piérdase Mueva su mano arriba No teléfonos en este momento Ponga a un lado su teléfono Tenga reverencia a Dios Gíalo Hay alguien acá Hombre y mujer Que dice apóstol Yo he estado desanimado Yo necesito Fuerza nueva He perdido la fuerza Yo necesito Que el espíritu de Dios Toque mi vida Hombre y mujer Levanta tu mano Si ese es tu caso Ven aquí adelante Corre 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 Sal de tu asiento Sal de tu asiento Mientras seguimos adorando a Dios Hombre y mujer Corre aquí adelante Ustedes busquen las personas No esperen que vengan a ustedes Alguien que dice Yo he estado desanimado Necesito fuerza nueva Corre La presencia de Dios está acá Cuando la presencia de Dios viene Viene para algo Viene para algo Michael are you coordinating here? You cannot be supposed to be a leader Yo quiero verte cara a cara Te adoro Y te amo Mi amigo Cara a cara Yo quiero verte cara a cara Te adoro Y te amo Mi amigo Te adoro Te adoro Y te amo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Cara a cara, yo quiero verte cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Si uno cierra sus ojos, la presencia de Dios está acá Y los que están en las casas puede sentirse Allá en su casa, bienvenido a la iglesia A la gloria postrera, los que están en la casa Dice y que es eso, este fin de semana la iglesia Transicionó a una gloria nueva y un sonido Nuevo, oh aleluya, dáselo más fuerte Se siente una frescura en la atmósfera Se siente un sonido nuevo, donde está ese grito No me vea, donde está ese gozo, donde está esa paz La iglesia transicionó, dos mil doscientos líderes estuvieron este fin de semana Si usted lloraron por usted, vuelva a su asiento Ale, su presencia está aquí Aleluya Hay alguien que quiere más De ti quiero más De ti quiero más De ti quiero más Cántalo Cántalo De ti quiero más 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 Quiero más Quiero más Quiero más De ti quiero más De ti quiero más Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Adore con nosotros Quiero más de ti Los que están atrás en el templo Levanten sus manos Los que están adelante Dele una ofrenda a Mesira Y denle la bienvenida a la gloria postrera De ti Quiero más De ti Quiero más De ti Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Señor Quiero más De ti Quiero más De ti Recibe la gloria Recibe la honra Que Rey de Reyes Te adoro Recibe la gloria Recibe la honra 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 Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, te adoro Recibe la gloria, recibe la honra Rey de Reyes, recibe la gloria, 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 reci Todo lo que respire te alaba. Todo lo que respire te alaba. Si nos ha estado viendo hoy y has tomado la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, quiero que repita esta oración conmigo. Si no has dicho Señor, no has aceptado a Cristo en tu corazón, repite. Mi Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Entonces, empiezo con mi boca, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creo con todo mi corazón, repite, creo con todo mi corazón, que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, pártelo con un amigo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas otro video transmisión en vivo. Te amamos y te bendecimos. Hasta la próxima.